Bienvenidos a mi canal un día más. El vídeo de hoy vamos a intentar aliviar y mejorar estas dolencias que tanto te incomodan para hacer una vida normal. Bueno, voy a comenzar por recordarte que estás en el canal de flores y mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta, un like a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. Primero vamos a necesitar un puñado de clavos de olor y los pasaremos por un molinillo de café. Luego los vamos a introducir en un frasco de cristal. Los clavos son ricos en antioxidantes que ayudan al sistema inmunológico a combatir el daño oxidativo y los radicales libres. La eficacia de los clavos se debe a que contiene eugenol. El clavo tiene propiedades antioxidantes que ayudan a mejorar la salud de la piel y a combatir el daño celular. Resulta que el clavo reduce la pigmentación al reducir el pigmento de melanina. Bueno, ya lo tenemos bien triturado y ahora vamos a necesitar una cabeza de ajo. Pelaremos sus dientes y picaremos bien para introducirlos también en el frasco. ¿Sabías que el hecho de que el ajo triturado activa la alicina, una sustancia conocida por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas que pueden combatir el acné? Bueno, pues ahora ya lo sabes. El ajo es uno de los cultivos más antiguos utilizados por los humanos, por ser humano en la cocina y en la medicina. El siguiente alimento que necesitaremos será el aceite de oliva. Echaremos un chorrito y colocaremos el frasco al baño maría en el fuego durante 20 minutos. Iremos revolviendo el contenido durante ese tiempo con una espátula de madera o algo así. Estará bien. Bueno, pasados los 20 minutos, sacaremos del fuego y colocaremos... Voy un poquito más despacio... el contenido del frasco fuera del fuego y ya estará listo para utilizar, una vez de que se haya enfriado un poquito. Vamos, colocaremos el aceite fuera, o sea, el frasco fuera, y lo vamos a colar. Ya veis, primero, o sea, ponemos un colador y encima pues un paño o algo así. Lo colamos todo bien y luego cuando ya lo tengamos colado y frío, empezaremos a aplicarnoslo en las manos, en los brazos, iremos como masajeando con un movimiento circular, suave. Ya veis las imágenes. Y seguidamente lo que vamos a necesitar es papel de este transparente, este fil transparente en el que solemos envolver los bocadillos o así. Entonces lo que vamos a hacer es envolver el brazo con este fil transparente. ¿Veis? Y ahora vamos a colocarlo también encima una toalla. Vamos a envolver también el brazo con una toalla. Ahí veis las imágenes. Bueno, mantendremos así durante unos 30 minutos y luego ya retiraremos la toalla y luego retiraremos el papel transparente. Este aceite es una maravilla para hidratar tu piel. Bueno, espero que te haya gustado porque es muy sencillo de hacer. Comparte con familiares y amigos que les gusten los productos naturales para el cuidado personal. Y ya veréis cómo te sentirás más ligero, con menos dolores, con menos molestias. Bueno, te voy a dar dos por uno. Ahora una segunda receta. Para esta receta vamos a necesitar cuatro dientes de ajo. El ajo contiene vitaminas como la C, B6, B1, B2, B3, B5, B9, así como oligoelementos útiles como el calcio, el potasio, el fósforo, selenio, magnesio, sodio, zinc, hierro y manganeso. Para comenzar pelamos, partimos y trituramos los dientes de ajo y los introduciremos en un frasco de cristal que tenga cierre hermético. Esto es muy importante. Bueno, ahora necesitaremos un manojo de romero. Quizá lo tengas en tu jardín, no lo sé. Al que le quitaremos las hojas para unirlas con el ajo. Si no tienes, bueno, pues compras. Tampoco creo que sea demasiado caro. El romero tiene potentes efectos antioxidantes y previene el daño celular, por lo que se utiliza en productos protectores antienvejecimiento. Ahora vamos a necesitar una vela de cera de estas de las abejas y con la ayuda de un rallador la rallaremos y uniremos esta ralladura al contenido del frasco. La cera suaviza la piel, cicatriza las heridas y también desinfecta y anestesia. Este producto forma parte de ingredientes de muchos productos cosméticos como barras de labios y bálsamos labiales, cremas, mascarillas, protectores solares, productos para el cuidado de manos, uñas y etc. Seguidamente vamos a utilizar 100 gramos de aceite de oliva que echaremos en el frasco y luego colocaremos este frasco, como en el proceso anterior, al baño María en el fuego. Ya veis que entre el frasco y la cazuela pongo siempre, para que no se rompa el frasco, un paño y luego echamos el agua. Ya sabéis, al baño María. Después de que comience a hervir lo tendremos 20 minutos y estaremos revolviendo el contenido durante ese tiempo. Primero, cuando está en el fuego le ponemos la tapa y ya cuando comience a hervir la quitamos y empezamos a revolver esos 20 minutos. Pasados los 20 minutos sacaremos del fuego y con la ayuda de un colador y un paño o una gasa o lo que tengas, algo que pueda que ayude a colar. Lo colaremos, es para que filtre mejor el contenido. Y lo introducidemos en un frasco con cierre hermético, como os he dicho antes, para poder conservar en la nevera. Este es un aceite muy saludable para la hidratación de tu piel. Verás los beneficios de este aceite si tienes, por ejemplo, varices, dolores en las articulaciones y coágulos de sangre en tus varices. Para todo esto es estupendo. Aplica este aceite todas las noches en las venas varicosas y en cualquier área con coágulos de sangre de las venas varicosas, en las capilares, dolores, las articulaciones, talones, agredados, por ejemplo, rodillas, codos, hombros, dedos de los pies, todas estas zonas. Aplica este aceite por la noche y bañate por la mañana. Prepara y aplica este aceite y obtendrás muy buenos resultados. Ya ves que no ha sido nada difícil de hacer ninguna de las dos recetas, ninguna de las dos cremas. Así que te recomiendo, por favor, que las hagas, las pruebes y luego me dejes en los comentarios los resultados obtenidos. Yo por mi experiencia te digo que es una crema que hidrata tu piel y que además te hace sentirte mejor. Te quita esas molestias que tienes en el cuerpo y te sientes como más ligero, como ganas de hacer más cosas. Pruébalo y me lo dices. Ya ves que tampoco te va a costar mucho porque seguramente estos ingredientes los puedes tener por casa. Y si no tienes romero a día de hoy, te aconsejo que plantes en una esquinita de tu jardín o en una maceta. Porque es ideal para cantidad de cosas. Incluso ahuyenta a muchos bichos. Por favor, déjame en los comentarios todos tus resultados obtenidos. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Comparte con familiares y amigos. Un saludo y nos vemos en el próximo.